Elia Bravo-Jolís, 1901-2001, bióloga. Texto tomado de la revista ¿Cómo ves? ¿Quién es? Elia Bravo-Jolís. La pasión por la ciencia de una mujer centenaria, de Concepción Salcedo Mesa. ¡Amiga! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Te veo tan feliz! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la universidad? ¡Hola! ¡Muy bien! No puedo elegir mejor carrera que biología. ¡Es genial! Lo mejor de todo es que nunca dejaré de aprender cosas nuevas. ¿Y sabes? Hay un personaje que me hizo decidirme a estudiar y vivir en este fascinante mundo de la biología. Y qué mejor que hoy, 25 de enero, Día del Biólogo en México, para que les platique de esta interesante historia de vida. Se trata de la doctora Elia Bravo. Ella decía, el motivo de mi vida fue la biología y las cactáceas. Dediqué casi mis 100 años a mi ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos. Gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. Así resume su extraordinaria labor científica la doctora. Elia Bravo-Giolis, pionera en diversas acciones que marcaron derroteros de la biología moderna, fue la primer bióloga mexicana titulada. Fue fundadora del Jardín Botánico de la Universidad y de la Sociedad Mexicana de Cactología. Y además, la primera nacerá a estudios taxonómicos de las cactáceas mexicanas. La maestra, como le gustaba que le llamaran, nació en 1901 en la villa de Miscoac, en el seno de una familia muy amorosa, integrada por su papá Manuel Bravo y su mamá Carlota Jolís de Bravo, así como cuatro hermanos. Durante su niñez, la villa de Miscoac era un lomería con pinos y encinos en el poniente, y del lado oriente había una planicie muy verde donde pastaban las vacas. Desde ahí se veían los volcanes Iztacíhuatl y Popocatépetl. Al sureste se veía el Ajusco y el Xitle, cubiertos de pinos. Su atmósfera era de un cielo profundamente azul, nítido, claro y transparente, tanto que se podía ver el planeta Venus aún por las mañanas. Sus padres eran amantes de la naturaleza y contagiaron ese gusto a sus hijos. Ellos amaban el lugar donde vivían. Su papá los llevaba a jugar al río Miscoac, que venía con sus aguas cristalinas desde las glomas de Becerra, y a los lados había florida vegetación de hierbas. Nos quitábamos los zapatos y chapoteábamos en el agua, contaba ella. Por las noches, su mamá las llevaba a observar el cielo lleno de estrellas y les indicaba dónde estaba Venus y la constelación de Orión. Siempre dijo que Miscoac era la región más transparente del aire. Perdió a su padre muy joven. Él era parte del ejército de Francisco y Madero, y los fusilaron en el Cerro del Tepeyac. Apenas él ya contaba con siete años de edad. Fue muy doloroso, pero su familia salió adelante. En 1918 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Ella contaba que transitaban por ahí grandes maestros como Sotero Prieto, Nápoles Gardassi, Erasmo Castellanos V, Lombardo Toledano, Antonio Caso e Isaac Ochoterena. Pero también por sus corredores se veía a Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera, que estaban pintando los murales del sitio. Y ahí comenzó de manera formal su formación académica hacia la biología. La doctora Bravo no sabía que su encuentro con el maestro Isaac Ochoterena la conduciría por los caminos de esta ciencia en lugar de la medicina, que era su vocación inicial. Todo empezó cuando el maestro Ochoterena decidió fundar el departamento de biología. Llamó a sus alumnos más brillantes y dio a cada uno un tema a estudiar. A la doctora Bravo correspondió el de los protozoarios. Él le puso una mesa, un microscopio y un cultivo de infusión de paja, y empezó a observar a estos maravillosos seres vivos como ella lo mencionaba. Sus trabajos sobre los protozoarios los presentó en la Sociedad Antonio Alzate, que era el centro de investigación científica por excelencia. Ella menciona en algún momento, me aplaudieron al concluir, pero escuché que atrás decían unos científicos, ya empiezan a meterse las mujeres en la ciencia. Sin embargo, también mencionó que nunca tuvo problemas con nadie por dedicarse a la investigación científica. Y qué bueno, ella decía que los hombres siempre la trataron como colega y le daban su lugar. En 1929, cuando la UNAM se convierte en autónoma, los institutos científicos del gobierno pasan a ser parte de nuestra institución, entre ellos la Dirección de Estudios Biológicos, semilla del Instituto de Biología. Y adivinen quién fue el director, el maestro Ochoterena, que entonces llevó a sus discípulos a trabajar con él. La nombró encargada del herbario y le pidió que estudiara las Cactáceas de México. Para lograr esta misión, empezó a recorrer el país para colectar material y tomar fotos. También visitó el Instituto Smithsonian en los Estados Unidos y en 1937 terminó su primer libro sobre el tema. Cuando el libro se agotó, el doctor Ignacio Chávez, que era el rector de la universidad, le pidió que escribiera otro. La doctora Bravo amplió la investigación y escribió el texto que concluyó en 1960. Su obra científica abarca 160 publicaciones, 60 descripciones taxonómicas y 59 cambios de nomenclatura. Ella es forjadora de campos de investigación como el de la protozología, la flora acuática, la vegetación de zonas tropicales y áridas, así como la elaboración de la taxonomía de las Cactáceas. También fue formadora de muchas generaciones de biólogos. A lo largo de su vida, obtuvo numerosos reconocimientos a su labor científica. La UNAM la designó doctora honoris causa e investigadora emérita. La princesa Grace de Mónaco la distinguió con el cactus de oro en 1980. A esta princesa le gustaban mucho las Cactáceas y tuvo la gentileza de mandar a hacer un jardín en su país dedicado a ella. La última distinción se le otorgó en la administración del expresidente Ernesto Zedillo por su ardua labor en la reserva de la biosfera de Mestitlán. Y es que la doctora Bravo siempre defendió la naturaleza. Al respecto advierte a las próximas generaciones la urgencia de promover la conservación de nuestros recursos naturales, debido a que hay un saqueo enorme de ejemplares para venderlos en el extranjero. Y bueno, ella decía enfáticamente, Así ha sido mi vida. He hecho todo con amor, pasión y coraje. Nunca he trabajado por un sueldo. Todo ha sido por la investigación. Entregué mi vida a la UNAM, a mi ciencia, a mis compañeros y amigos. Cuando me toque la muerte será bien recibida. Para mí es solo una cuestión puramente biológica. Y no está de más decir que es un pensamiento muy de biólogos o de estudiantes de biología. O de todos los que amamos y entendemos esta extraordinaria vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!